Hola, hola. Les habla Joan Lizardi, profesor de Educación Física, Deporte y Recreación del Colegio Arzobispo Méndez, Frailes Dominico del Estado de Varina. En esta oportunidad vamos a hacer un recuento de las tres guías pedagógicas que hemos venido trabajando en este tercer momento. Y se trata del sistema óseo, del sistema muscular y de los juegos de mesa. Para comenzar con esta pequeña explicación, hablamos del sistema óseo. El sistema óseo pertenece al cuerpo humano y allí se encuentran 206 huesos que lo conforman. Estos 206 huesos es cuando ya el cuerpo ha sido desarrollado, un ser humano adulto, porque los niños recién nacidos cuentan con 300 huesos. Y a medida que va avanzando el tiempo, se van incrementando en volumen de calcio y ellos se van uniendo y conformando ya en la etapa adulta 206. El sistema muscular es el que nos ayuda a proteger cada uno de los órganos y los huesos que tiene el cuerpo humano. Tenemos músculos estriados y músculos lisos. Ellos, en conjunto con el sistema óseo, conforman el aparato locomotor, que es el que nos permite a nosotros realizar todo tipo de movimiento de nuestras articulaciones y de todo lo que nosotros necesitamos para utilizar día tras día, como caminar, correr, saltar, brincar, subir, bajar, ejercitarnos como tal en todo momento. También tenemos por aquí el cráneo, ¿verdad?, que pertenece al sistema óseo. El sistema óseo, como bien les decía, está completamente basado en calcio. El cráneo oculta allí y protege nuestro cerebro, que es uno de los motores principales del cuerpo humano. Bueno, el cráneo es muy delicado, ya que en él allí se concibe la menor cantidad de calcio y allí puede quebrarse fácilmente con cualquier caída o cualquier golpe fuerte que tengamos. La tibia, que es esta que está aquí, esta que está aquí, nosotros le llamamos espinilla. Esa tibia es una de las cinco partes del cuerpo más sensibles que nosotros tenemos. Entonces tenemos que cuidar cada uno de nuestros huesos, tomar mucho calcio, hacer mucho ejercicio, ir constantemente al médico, hacernos pruebas de orina para ver si no estamos perdiendo calcio por allí y de ahí ir incrementando cada una de las fortalezas con las que cuenta el sistema óseo. Al igual que el sistema muscular, nosotros debemos trabajarlo día tras día haciendo diferentes ejercicios. En esta cuarentena nosotros podemos hacer ejercicios fáciles que más adelante se los vamos a ir explicando algunos y dando algunos detalles de ellos para que nosotros los pongamos en práctica también y así incrementar nuestros niveles de masa muscular. También en la tercera guía hablamos de lo que es los juegos de mesa. Los juegos de mesa, como este que tienen aquí, que es el ludo, que se puede hacer fácilmente con una caja de cartón, pinturas al frío, pega, pedacitos de madera para nosotros hacer nuestros dados, fácilmente allí en familia nos podemos unir y después de hacerlo jugar la partida que nosotros queramos. Y así como este, una diversidad más de juegos de mesa que nosotros podemos realizar en nuestra casa. Los juegos de mesa nos ayudan primero que todo a tomar en cuenta la unión familiar. Después de allí nos enseñan reglas, nos enseñan normas, nos enseñan también a autorregular nuestros sentimientos y nuestras emociones, nuestra frustración, porque muchas veces nosotros en una partida ya vamos llegando a casa y viene otro y nos elimina y nos toca devolvernos otra vez y volver a comenzar. Entonces para el ser humano es muy difícil doblegar y fomentar en sí esos niveles de frustración. Entonces estos juegos nos enseñan y nos ayudan a irnos motivando cada vez más. Espero les haya gustado el trabajo que venimos realizando en estas últimas tres guías pedagógicas, lo que es sistema óseo, sistema muscular y juegos de mesa. Los invito a que sigan produciendo en casa, sigan elevando esos niveles de creatividad, ejercicio al máximo, quedarse en casa es importante para nosotros, para proteger nuestra salud. También los invito a que sigan participando y poniéndose al día con las actividades en nuestras aulas virtuales Santo Domingo de Guzmán de los Frailes Dominicos. De verdad un abrazo para todos y felicidades.